Imaginaria Guardia o vigilancia que varios soldados realizan por turnos en el lugar donde duermen sus compañeros. Soldado que realiza esta vigilancia. Guardia de reserva designada para, en caso de necesidad, suplir en el servicio de vigilancia a la encargada de ello. Suscríbete y dale a like para más vídeos.